La identidad pacífica ya completa nueve años cantando y recuperando lo que para ellos son sus raíces. Con la tambora, la marimba y sus voces, le cantan a Bogotá con su sabor pacífico. Poder mostrar y conservar también la música del Pacífico colombiano y mostrar también nuestra costumbre, toda nuestra diversidad cultural a través de nuestra música. Según las cantadoras del grupo, llevan a África en la sangre y la traen a una Bogotá fría que se calienta con los cueros del tambor que retumban en cada canción. Está inmersa África en cada pedacito de mapa del mundo y sobre todo en Colombia. Identidad pacífica afirma que todo el que los escucha se cura cantando y danzando, pues el grupo toca con los sonidos ancestrales de la tierra. El sabor, la historia, siempre está contando, está narrando, caracteriza el tambor que está presente, la marimba que es la madre de estos sonidos de la selva, de los ancestros. El centro de Bogotá reúne tanto a diversidad cultural que sin importar raza o gustos musicales, la alegría del Pacífico también conquista en la Candelaria. Con este sabor del Pacífico me despido, pero no sin antes recordarles que continuamos en Capital en Línea. Gracias.